A ver si hay suerte, lo que hay que estar pendiente es del otro barco El otro barco no lo veo ya ¿Por dónde lo vamos a encajar? ¿Por la izquierda? El barco es de los que nos podemos cargar Vale, puesto marítimo, tres pases, más tenemos un puesto marítimo al lado Venga Si te acercas un poco más, no quiero fallar, quiero asegurar tiro Venga ya, en serio, no me lo puedo creer, tío, en serio No me lo puedo creer que hayan fallado el tiro Vale, voy a cargar bailar ahora Vale, ahora están bailando Se está yendo, se está yendo, se está yendo Ahí me dan, en serio Vale, ahora, porque nos han emborrachado Dios, y ahora no puedo tapar, no puedo tapar, en serio No puedo tapar Pero ¿por qué gira tan rápido eso? No puedo tapar, no puedo tapar y se está llenando de agua Vaya tela, vaya tela también, coño Vale, ahí me... ¿Por qué me vomitas en la cara? Me has vomitado en la cara, me cago en todo lo que se me nida Yo no, ah, yo sí Joder, sí que hay agujeros, coño Cuando pueda, bajas aquí o estate pendiente porque yo tengo las bolas, a ver si puedo cargarlas Vale, voy para dentro Aquí estamos Vale, le tiro la del timón, eh Venga ya, no me jodas, coño Nada Esto es el colmo ya, oh Es que no hay que girar muy rápido No hay que girar muy rápido Espérate, espérate, no, 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 no dispare, espérate Ahora, ya tiene echado el ancla, eh Gira, gira, gira Ya, ya, ya Ya, ya, si He echado el ancla Me he tirado el ancla No puedo, no está pasando el acuero Este va a ser de los que cueste el trabajito Pero es que yo lo que no entiendo Pero si le hemos echado el ancla, tío, ¿por qué coño siguen andando, tío? Bueno Adiós, hombre Bueno, nada Yo es que no entiendo eso Es que lo que no entiendo es por qué pueden girar ellos tan rápido Porque ten en cuenta que ellos tienen velas, tienen más velas Y al tener más velas, pues van a girar más rápido Pues sí, estamos ahora mismo Joder, ¿en serio? Estamos dando vueltas, chico Otra vez Mira, me la juego Sube, sube, sube arriba, sube arriba, sube arriba Me ayuda a mal anclar ¿Para qué? Porque he hecho un 360 Esto es lo que tenemos que hacer Hacer un 360, a ver, y ahora lo tenemos enfilado Le sigo por detrás No veo, no veo No veo, no veo No veo, no veo Joder, en serio ¿Qué tienes a ti? Ahí está buena ¿Qué le has echado? Me emborracho Ahí, me emborracho yo también, ¿no? Exacto Esto es increíble Sí, pues ya son de los dorados, eh, tío Vale, veneno le he hecho He hecho de todo Vale, ahora sí Ahora sí los tenemos enfilados Cuidado, tapa, tapa, tapa Pero carga la puta, bola, tío En serio No, no No te peguen mucho No te peguen mucho porque me disparan Ni me dan Ya, ya, pero que estoy Yo no estoy conduciendo Ah, vale, 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 vale Ya, ya, se está hundiendo Ya tiene que estar hundiendo No, 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 no Que no se separe, que no se separe No puedo, estoy cerrando Vale, vale, no te preocupes Se está yendo, se está yendo Vale, vale, vale Vale, vale Venga ya, en serio Otra vez Que pesado son Bien, entiendo Joder, esto está bien agudo, no puedo ser rápido. Joder. Estamos atracados, estamos chocándonos con él, voy arriba, voy arriba, hay más agujeros. Sí, 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 es que le da tiempo a ellos ya a tapar, es que eso es lo que pasa, que le da tiempo incluso a ellos. Creo que se han llevado un montón de cañones, ¿sí? Sí, sí, está claro que estas gentes son de los duros. Sí, porque son de los dorados. Joder. 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 Vale, nos da. Uy, menos mal que esa era con veneno. Joder. Ya, ya se están viendo, se están viendo Se está hundiendo, quedan 11 balas de cañón Ha encarado, se está hundiendo Otra vez Sí que se hunde, sí que se está hundiendo Vale Sí que se hunde, se hunde Tira la ancla, tira la ancla, tira la ancla Vale Joder con el borrachismo A ver, ¿dónde ha caído? Vale, ahí ¿Cuánto enfrente, bolito? Vale, subo la vela Tiro a este ya Joder, qué trabajito ha costado Nada, espera que suelten Vale, ahí delante Ahí delante Justo delante A la derecha Yo me tiré justo donde está Vale Vale, bien Aquí tenemos un, hostia Esto es uno de cofre de calavera Y aquí hay una de estas Vale, vale, vale Ha costado, ha costado trabajo Y además es que no hemos quedado apenas sin munición Hombre Tiene que ser algo gordo, ¿no? Porque es de los dorados Ese cofre tiene que ser bueno, coño Si es un cofre, capitán esqueleto Hay algo más Una nada más, ¿no? O sea, para no tirarme de allá, ¿no? Si, este es bueno O sea, tres cosas, tres cosas nada más ¿En serio? No Bueno Vale, vale Si Pero son buenas, falito No 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 Gracias.